¡Buenos días! Somos alumnos de la Liga de Freire Vigilante de las Pedroñeras y os vamos a explicar un poco los premios que hay para las Jornadas Culturales del 22 de Diciembre que han sido donados a la mayoría por el AMPAC. Para empezar, tenemos un balón de fútbol de primera marca Nike y otro de voleibol de la marca Molten y una raqueta de badminton de primera marca como es Huawei. Además, también unos pasos inalámbicos. Y luego continuamos con la mochila de la Liga, que es la que nos ha gustado a los alumnos, un pen de 72 gigas, una powerbank y un altavoz. Y también tenemos una raqueta de padel y el juego de la Play 4 de Fórmula 1. Luego seguimos con una diana, un corte teleligido, una batería portátil, unos cascos inalámbricos, un balón de baloncesto y otro de fútbol. Luego seguimos con otra raqueta de badminton, otro altavoz, más cascos, un ratón inalámbrico y un juego de ping pong. Los esperamos a todos en el día de frío y el de León el 22 de diciembre. Un saludo. ¡Adiós! Un saludo. ¡Gracias!